¿Aquí se termina esta noche en el estero? Aquí me ha dado esta cámara y la finaliza no porque me puse a llorar ¡Horreros continuamos! ¿Aquí se cargamos una cuita por favor? ¡Una cuita! ¡No tolamos! ¡Aquí ya hemos tenido el fenómeno! ¡Dice! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video